Juana Ramírez, la avanzadora, mujer de temple y gran valentía. Batallé en las cercanías de Maturín, me titularon la avanzadora, por ser la primera en avanzar hacia el enemigo en medio de una lluvia de balas con mi tropa de mujeres. Allí combatimos, atendimos heridos y con fiereza luchamos por la patria. Doscientos años después, la lucha continúa. Continúa porque ahora tenemos más conocimiento, tenemos instituciones que nos han abierto los ojos para conocer nuestros derechos. Esta es una lucha que apenas está comenzando ahora con más ardor.